Ahí está, ahí está grabando Saluda a la cámara Hola Mandale saludos a mis amigos Mandale saludos a mis amigos Pero tú tienes que mandar saludos Hola amigos Hola amigos Oh yeah, para allá vamos No importa que estés en bajada yendo rápido Tenés que bajar la velocidad así de 5 Mirá, eso es pleno carril Se cayó nomás Faltan menos de 2 kilómetros Pero no se imaginan las subidas que hay Ay, qué bueno que encontramos este techito así con sombra Ah, Dios santo Ah, gloriosa bajada Ah, sí Ah, bienvenido Un último esfuerzo Y se está viniendo un fuerte temporal parece Llegamos al pueblo de Ngapirca Mano derecha Vengo de Quito, inicié el viaje Oh, ¿cuántos días? Y el 1 de septiembre salí Uff, ya se empleaba hace un tiempo viajando ya Sí Bacán hermano Sí Compañerito, ¿eh? Claro, sí Bueno, por allá entonces, ¿no? Sí, por ahí nomás sigue, detecto ahí Y hay cruces para la izquierda Ya Y además de acá bajito ya se ven las ruinas ya Perfecto, listo Muchas gracias Bueno, cisne Ah, lo logramos Y sí, algo para obligarme y traje Muchas gracias Ya llovió, mis señores Qué rico Llegué justito Se puso a llover fuertísimo Venga pa' acá, manchita Corre, corre Corre, corre Eso no mancha Eso es de mala educación ¿Cómo se llama? Benji Tu perra, vaya Benji ¿Cuántos años tiene? Franco ¿Franco se llama? Sí, tiene meses ¿Meses tiene? Sí ¿Y tan grande será? Este ya tiene... 20 años Ah Ese tiene... A ver, tú tienes 7 Sí ¿8 años tiene usted, güey? 8 años, ah, ya, ya Yo pensé que tenía meses Ah, tiene otro chiquito Ajá Se llama Benji Es un schnauzer Un schnauzer, sí Que le regalaron Me comentó, sí Y yo lo rescate al Mancha ¿Sí? ¿Cómo se llama? Mancha Mancha Es quiteño Bueno, vendimos Dos stickers Hicimos 3 dólares Así que con eso Vamos a poder comer algo El almuerzo estaba a 2.50 Y bueno Me voy a poner abrigo Porque me estoy muriendo de frío Listo A comer Lo bueno que hay bastante turismo Es fin de semana Estábamos día sábado Y... Creo, esperemos que vaya a ser bueno Para vender stickers Y levantar un poco de dinero Tal vez me quede por acá Hasta mañana Ahí está Ahí está grabando Saluda a la cámara Hola Mandale saludos A mis amigos Mandale saludos A mis amigos Pero Tú tienes que mandar saludos Hola amigos Así Hola amigos ¿Y el manchito No lo graba? El manchito Ahí está Ya se comió unos huesitos Bueno ya terminamos de comer Y ahora estamos descansando Al terminar de comer Se acerca el niño nuevamente Empezamos a hablar De algunas cosas Me preguntaba cosas Y... Y me pregunta Que por qué no armaba la carpa Y yo, o sea Yo le digo Que no sabía si iba a armar la carpa Por lo que no tenía mucho dinero Para pagar Y me dice Yo le doy gratis Y me quedo así como Bueno Gracias Pero tus padres saben Si, si Mis padres Saben Pero ahí noto que Va a preguntarle al padre Y bueno Me quedé con un rato sentado Vendí más stickers Ya hice Ya hice Un poco de dinero Y... Y enseguida viene La señora Que es la madre del niño Y ahí le comento Sobre el tema De pasar la noche Y me dijo Si, si Venga No hay problema Aquí puede armar la carpa Genial Así que ya tengo Un lugar para pasar la noche Y un lugar turístico Para vender stickers Ya en un rato Nos vamos para Ingapilca La entrada creo que Cuesta 2 dólares Bueno Con el dinero que levanté Puedo pagar la entrada Y... Ya van a conocerlo Típico ha de ser En todos los lugares No se pueden ingresar Con animales Así que estamos acá En este camino Que bordea todo En este momento Estamos haciendo El camino del Inca Y bueno Lo único que nos perdemos Ahí adentro Es de ir con un guía Que nos vaya explicando Toda la historia Y todo eso Pero bueno No hay problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!